Hola, soy Gonzalo, de Bluskate. Cuando me pidieron... Y yo soy Javi. Y cuando me pidieron dar el discurso inaugural del vídeo Pregunta a Bluskate, al principio no sabía muy bien cómo empezarlo. Ni yo. Así que opté por lo evidente que es daros las gracias a todos. Y yo. Así que ahí van las respuestas. Esther Pérez nos pregunta acerca de los concursos, si nos gustó la experiencia y si creemos que es buena forma de promocionarse. Bueno, sí que son una buena manera de promocionarse. Además son una gran manera de conocer un montón de grupos interesantes y de gente que trabaja en la industria. Y también que muchas personas que no están en tu círculo te puedan dar un poco de feedback sobre lo que haces. También es una gran manera de practicar tu cara dicaprio de perdedor. Y si ganas, pues de obtener premios, como la grabación de nuestro EP Maybe a Movie. Aquí presentado. Sandra Sánchez nos pregunta si podríamos deciros cuáles son nuestros autores favoritos. Y nos encanta la pregunta porque la verdad es que cualquiera que nos conozcas sabe que somos muy pesados en lo de recomendar música que nos gusta y nada. Y de primeras están los Beatles, Bob Dylan, Peyton Cloyd, un poco los clásicos, ¿no? Sí, cualquier cosa que escucharía tu sobrina de 5 años porque está sonando ahora en la radio, después de los dibujos. Y bueno, ya un poco yéndose a lo moderno, pero sin pasarse, solo de cosas de hace 20 años, pues en mi caso Radio G, Ocean Color Scene, Pearl Jam también, americano, y ese tipo de cosas. Cristina Tess nos pide que le demos la clave de nuestra sensualidad. De hecho no es una pregunta, es una exigencia y nos hemos visto bastante intimidados a responderla. Y bueno, realmente no es algo que puedes dar claves. Es algo que yo creo que se tiene o no se tiene y yo me di cuenta de ello desde pequeño, desde pequeño y así ha sido, desde entonces. Luis Antonja, Primo, pregunta, ¿estáis pensando en probar suerte en Inglaterra o Estados Unidos? Bueno, es verdad que en Inglaterra y en Estados Unidos hay un mercado a lo mejor más grande, más ambicioso, pero bueno, de momento tenemos aquí nuestras raíces, tenemos la historia, tenemos muchas cosas que tienes que hacer todavía, y por supuesto tenemos a nuestro público, al que... ¡Tototot! que nos ha salido un ágil en Estados Unidos. ¡Adiós, fricaos! Bueno, Emilia Ibáñez nos pregunta de dónde soléis sacar la inspiración. Bueno, pues de muchos sitios, ¿no? Algunas canciones te llevan meses, otras te llevan cinco minutos, las escribes en una clase biomecánica, lo importante, lo importante del asunto es que la inspiración te pille trabajando. ¿Qué te pasó? Resulta que el príncipe de Nigeria no necesita ninguna banda que abra sus mítines en la costa oeste de los Estados Unidos. Vale. ¿Prestas 4.000 euros? Queríamos daros las gracias por aguantar todas nuestras tonterías hasta el final. De verdad, lo sentimos profundamente. Os esperamos a todos el día 4 de noviembre en Moby Dick donde estaremos presentando nuestro disco y nos encantaría veros allí. En especial a los experpentos que sabemos, estamos 100% convencidos de que lo van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!